¿Qué es la situación de los médicos del hospital? Los vecinos francamente nos explican lo que ocurrió en esta casa en las últimas horas, se encuentran completamente desorientados, el único dato que ellos pueden aportar es que en algunos casos la relación con el resto del barrio de estos vecinos no era la mejor. El muchacho acá es un hombre que le gusta darle al trago, entonces hace las cosas de todo ebrio, pero... Ellos hicieron una propuesta, nosotros realizamos una contrapropuesta que no modificaba mucho, pero sí era más positiva para los docentes. Entonces, nuevamente la misma práctica, la convocatoria, la propuesta hecha por el gobierno y la imposibilidad de poder desde los gremios realizar una contrapropuesta, una alternativa que el gobierno la tome, la considere y nos dé la respuesta. ¿Por qué no la cláusula de actualización automática? Si la gobernadora es una propuesta que hizo la gobernadora, ¿por qué le solicitamos a los gremios, al gobierno, los gremios le hemos solicitado un cuarto intermedio y no lo aceptaron? Autopista La Plata, Buenos Aires, kilómetro 47 y medio, un muy fuerte accidente, que lo podemos dividir en dos. El primero que se dio en sentido a la ciudad de La Plata, que involucró dos camiones, que se tocaron, se rozaron y había un Suzuki Fan que justo estaba pasando a uno de los camiones. Terrible cómo quedó ese auto, que se llevó la peor parte de milagro, las personas de ese auto salieron con vida. Pero uno de los camiones vuelca su carga hacia el otro carril, en el carril que va hacia Buenos Aires. Y eso originó el choque de otro camión y varios vehículos en sentido a Capital Federal. Todavía personal de Agubasa está trabajando en el lugar, removiendo algunos de los autos involucrados, como ese Peugeot que vemos allá abajo, donde una persona terminó con heridas de consideración. Recién se acaban de llevar también de acá un Honda, que nosotros pudimos conversar con quien manejaba. No, yo estoy bien, por suerte, gracias a Dios, fue algo material nomás. Sí, bueno, un accidente terrible. Sí, sí, fue bastante jodido. La gente no tiene capacidad de compra. La gente está haciendo lo básico en todos los rubros, me parece. Esta economía convulsionada que tenemos por estos momentos, bueno, hace que todos los rubros se estén reacomodando. Nosotros estamos en una agencia de autos que también se está reacomodando, que tienen muchas dificultades, porque no se mueve, porque no se venden, porque no hay precios establecidos, mucho menos para los vehículos usados. Los cero kilómetros han subido y han subido mucho. Y la gente tiene temor, tiene temor a comprar y a vender. Y obviamente la gente está cubriendo, esperando a ver qué va a pasar. No hay certeza, no hay, viste, como que el arco se mueve permanentemente. El dólar, ni el ministro de Economía sabe cuánto está el dólar. La otra vez le preguntaba, no, no sé, se movió el dólar, se mueven los autos. Ese es el tema. Los cero aumentaron automáticamente con el movimiento del dólar, pero el usado por ahí todavía no acomodó. Esto fue el sábado alrededor del mediodía. Marcos Ariel Molina, en circunstancias que se estaba yendo a pasear, a sacar a su perrito, suelto ahí por el predio. Ellos viven en 159, 526. Pasa por las cercanías de una torre de media tensión, me estuve asegurando de esa media tensión, y recibe una descarga eléctrica que lo fulmina y lo deja tirado en el piso, inconsciente y con el 60% del cuerpo quemado. Por lo que pudimos averiguar, los vecinos sintieron una fuerte explosión segundos antes que esto ocurriera. Y es esa misma explosión la que alerta a Ricardo, al papá de Marcos, para ir a ver qué pasó y cuando ve, lo ve a su hijo tendido y con el cuerpo quemado. ¿Había un cable en la vía pública? No, no, no había ningún cable, estaban las instalaciones desde el punto de vista objetivo, viéndolas como están, parecía correcto. Se ha solicitado para que vengan los servicios que correspondan, para destapar eso, para que tenga drenaje, ¿no? Pero hasta ahora no hay ninguna novedad. Vecinos de la calle Marqués de Viles y Moreno, en Ensenada, reclamaron por la limpieza de una boca de tormenta, en esta zona donde, según señalaron, se encuentra tapada de hace varias semanas, con lo cual genera muchos inconvenientes en este sector. Hay muchas aguas hervidas y cuando se inunda esto, para que se produzca el drenaje, pasa mucho tiempo, no es rápido. ¿Complica los días de lluvia? Sí, 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 por supuesto, sí. ¿Hace mucho que esté esto así? Y ahora, semanas más o menos que está. Contrariamente a lo que se piensa que todo el mundo lo llama accidente cerebrovascular, nosotros preferimos llamarlo ataque cerebrovascular, porque no es un accidente, justamente. Uno, para tener una cebeba, va generando un camino a lo largo de su vida donde hay cosas a modificar para no llegar a hacerlo. Por eso no lo consideramos accidente, no es algo fortuito, es algo que uno se va preparando para tenerlo. Así que hablamos de ataque cerebral o cerebrovascular. Y es hoy la segunda o tercera causa de muerte en el mundo. Es la primera causa de discapacidad en el mundo, más o menos de 10 personas con discapacidad, 7 son como que se piensa en ataque cerebral. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una muerte cada 4 minutos por ataque cerebral. Y en Argentina tenemos una cebe cada 4 minutos. Unos 130.000 accidentes de células escolares por año en Argentina, con casi 40.000 muertes. Así que tenemos una patología muy prevalente, con mucha mortalidad y sobre todo muchísima mortalidad. Fue bastante tranquilo, es el comienzo. A partir de la tardecita ya empezó a venir más gente. Se está como haciendo de boca a boca. Así que empezamos a recibir así contentos. Se dice que esta es la primera feria, emular de algún modo los inicios de la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Las expectativas son esas? No sé si la expectativa es que sea esa feria, pero sí que sea una gran feria para lo que es la ciudad de La Plata. Es un evento importante para lo que es la ciudad. Hay muchas expectativas, el momento no es el más adecuado por el tema económico, pero tratamos de que la gente se sienta amena, venga, uno los orienta en diferentes tipos de libros que puede adquirir y venimos con todas las expectativas, las positivas. Ahora esperando el fin de semana este, esperamos que venga mucha gente. También estamos hasta el 28, así que esperamos también que por el Día de la Madre se venga mucho, se venga bastante, más con la posibilidad que da el Banco Provincia, que da un 25% de descuento a algunos y 40% a otros clientes con un paquete especial. La expectativa de siempre al principio, pero después la conformidad, el placer, la satisfacción de saber que toda esa historia de la inmigración, toda esa vieja historia de los barcos que se contó desde siempre, se volvió a plasmar una vez más. Esto es el anticipo de lo que se va a ver mañana. Yo digo, en mi caso no estoy para hacer esto que estaba pasando ahora, pero ¿qué estaba pasando ahora, Jana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes primero. Gracias por estar en este increíble ensayo con los últimos preparativos para mañana. Estamos con todas las chicas viendo las pasadas, viendo qué van a hacer, el cierre. Para la elección final, no nos queda nada, estamos a un paso. Mucho nervio. Algunas sí, otras medio medio, pero bueno, la idea es justamente ir aflojándolas y que lo disfruten, que cuando suban a la pasarela lo disfruten, más que nada. Y llega Hansel y Gretel este lunes a las 17 horas acá en el Teatro Metro. Acá estoy con Ana Belén, la bruja, Ana Belén Beas, que vamos a estar haciendo, bueno, sí, Hansel y Gretel. Muy felices de poder estar de gira con esta obra que queremos mucho y nada, a disfrutar y espero que vengan todos los chicos y la pasen tan bien como la pasamos nosotros. Ana, ¿te toca hacer el papel de la bruja? Me tengo que hacer el papel de la bruja. Hago la bruja Gertrudis, que es una bruja muy particular. ¿Mala o buena? Pues mira, esa es siempre la pregunta, pero te digo que los niños terminan amándola. Pero empieza siendo una bruja mala, lo que pasa es que es una bruja que más que nada es un poco bipolar, un poco estorpe, no le salen las cosas, pero termina siendo muy divertida. Entonces es una bruja que gracias a la dirección de Diego Rinaldi, el director me llevó muy bien por el personaje, empieza siendo un poco tenebrosa, pero termina siendo, pues eso, una bruja que realmente lo que le pasa es que no sabe canalizar bien las emociones, que es un poco torpe, no le salen los trucos y termina siendo muy querida por los niños.